¿Qué onda, bro? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y continuamos con una parte más de Lego el Hobbit. Vamos a seguir, que esta historia se va a poner buena, se va a arde arrancón, así que comencemos. Bien, nos quedamos en la parte anterior aquí para iniciar la batalla. A ver qué tal se pone, ojalá que no nos toque muy difícil. ¡Uff! Mori había sido tomado por regiones de hortos, dirigidos por el más abominable de toda su raza. Asog, el Profanador. ¡Muerte! ¡Muerte! Ahora hay que tener cuidado con esas caídas Vamos a armar algo por acá Venga, hay que soltarlo Cambio de personaje Perfecto, venga, jala No, 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 no Viene más Bien, seguimos Realiza un supermovimiento profesional R y voy a tocar el icono supermovimiento ¡Epa, genial! Cambio de personaje Muy bien Muy bien Cambiamos de personaje Prenda acha que nos va a servir derte ¡Sí! ¡Venga! ¡Cuidado ahí! ¡Vamos! 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 ¡Que podamos! Un grupo de movimientos. ¡No! ¡Caramba! ¡Me están atacando con todo! ¡Avancemos! ¡Noooo! Grito, grito. ¡Vamos, Tomás! Rey, el padre de Tori, enloqueció por el dolor. Desapareció. Prisionero ejecutado. Nadie lo sabe. No teníamos líder. La derrota y la muerte nos hace llorar. El enorme orco de... Muy bien, vamos con más, brother. Se viene, se viene. Ya empezamos a ver un poquito más de movimiento, más de acción dentro del juego. Y eso nos mató. Ahí fue cuando lo vi. Un joven príncipe enano enfrentando al pálido orco. ¡Lo ando! ¡enci meプ da hombre! claims a sac estado en laヤ ¡No es así! Te dejo con ¡No! ¡Ejo, cuando descansa dentro del eje de territorio! ¡Si me pate bien! Te dejo con vacillas. Me pate bien. Te dejo con la roca. ¡Suscríbete! 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 Thorin estaba solo Contra ese temible enemigo Su armadura echa pedazos Y como escudo Nada más la rama de un rover Vamos a eliminar esto primero Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Tienes que aguantarte ese canto Que giro, que giro Y ahora sigamos el movimiento Sigamos el movimiento Uy, estuvo cerca Paso Había sido derrotado Entonces, fíjense Ahí está uno Al que puedo llamar rey Bien, tenemos un torneo Y es un excelente Bien, completamos esa parte de la historia Y hoy vamos a la siguiente Tú tendrás una o dos historias que contar cuando vuelvas ¿Puedes prometerme que volveré? No Y si lo haces No vas a ser el mismo Pasaremos aquí la noche Yo creo que sería prudente Que abandonáramos este lugar No nos vamos a acercar a ese valle Tuve suficiente de los enanos por un día Muy bien, vámonos ¿Qué les pasa? Drones Dime a mí, tú y a Miki Se nos va a comer Debemos evitarlo Como el saqueador oficial Pensamos que Debe investigar qué pasó No tengo miedo Estoy preparado Es una buena idea ¿Seguros? Es bastante seguro Estaremos cubriéndolo Carnero ayer Carnero ahora ¡Innova! No quiero comer carnero mañana otra vez Cuidado, cuidado Veamos qué más tenemos que hacer Creo que tenemos que crear distracciones Para que no nos olfateen Tal vez le den algo de sabor Sí, sí, sí ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cambio de personaje? Vamos Seguimos avanzando Muero de hambre ¿Vamos a comer ¿Vamos a comer ¿O qué? Ay, me rugen las tripas Tengo que comer algo Lo que sea Tiene un perfecto equilibrio ¿No creen? Tiro, tiro, tiro algo Vamos Una espada ¡Ecole, bien! Cortamos los caballos Tiran todo por ahí Y se van Bien Oigan, espero que les quiten las entrañas Odio cuando las cosas apestan Una pieza Y nos vamos de aquí Corre, corre, corre Colocamos Cambiar personaje Bien Bien, bien, bien Algo para armar Venga, venimos Cuidado, cuidado Oh, qué bien Y más distracción Vamos, vamos Excelente Algo más que armar por aquí Tenemos que golpear hasta que baje Muy bien Y se toca y presiona para llenar el interruptor Ok Muy bien Muy bien, lo conseguimos Bastante bien Y vamos con más Mira lo que me salió de la nariz ¿Podemos cocinarlo? Lo voy a intentar ¿Qué cosa es? Soy un saque ¡Hobbit! ¡Que bájalo! ¿Qué cosa? Te dije Que lo bajes Muy bien Y seguimos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal nos va? Creo que viene una pelea ¿Será que sí? Solo servirá para un bocado Y aquí como va a ser Del playstone Cuidado, cuidado Estuvo cerca Un poco de castigo Cuidado, cuidado Que se nos viene Está debilitado Casi lo tengo Paciencia Y des Llegué despacio Venga Que tire su mejor golpe Ven, ven, ven Bien, papiérrin Uh, 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 uh Venga Se viene otro más Perfecto Vamos a tener que noquear A los tres, quizás Oh, diferente ataque Cuidado, tienen defensas Así me atropella Cuidado, se viene otra carrera Oh, bien De poco De poco Que truque Aquí te las De poco 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 Cuidado, cuidado, y ahora, ¿qué más tenemos que hacer? ¡Ven acá, pequeño! Bien, bien, bien. La pista que queríamos. Vamos para allá. Ahora sí, se viene con todo. Ven, ven, ven. No, también el de LR es así, cabrón. Bien, me quito. Ahora sí, movámonos. Lo tenemos. Vencido. Los derrotamos. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Liberado, liberado. Bien, bien, bien. Vamos por los demás, vamos por los demás. Bien, tenemos otra pieza por aquí, que tenemos que colocar acá. Algo más que armar. Cambiamos, personaje. Vamos. Tenemos otro aquí. Soltémoslos. Algo más que armar. Vamos. Bien. Bien. Así es, son dos más. Los voy a sazonar y a asar con una pizca de salvia ¿Qué sabes tú sobre la cocina, pigmeo? Ya voy, el secreto es... ¡Tesullarlos primero! Tom, mi cuchillo de filetear Mi cuchillo de filetear... ¿Y ese dónde está? Tenemos que hacer algo aquí con esto A ver, déjame ver si hay algo aquí Pues no me dice, deja seguir buscando por acá Tom, mi cuchillo de filetear Nada por aquí Nada, nada, nada Tom, mi cuchillo de filetear Mi cuchillo de filetear... ¿Y entonces? Tom, mi cuchillo de filetear... Ah, podemos armar aquí algo... ¡Avance! ¡Ahora! Muy bien, muy bien, muy bien ¡Woohoo! Demole vuelta, demole vuelta, demole vuelta, demole vuelta Liberamos otro más y ahora sigamos por aquí ahora si nos da acá cambiamos personaje nuevamente el cuchillo eso que estás diciendo no es la verdad he comido muchos que tenían la piel cómanselos con todo y botas no 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 ese no está infectado si tiene lombrices en las es más todos las tienen están infectados de parásitos están muy enfermos yo no me haría en serio cambiamos nuevamente de otro personaje llevamos Y ahora, ¿qué más? Oh, 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 se nos abrió, se nos abrió aquí ¡Ya basta! ¡Silencio! ¡Todos! ¡Bien! Bien, creo que todavía no toca ahí A ver, a ver, a ver Pero, ¿y esto? Oh, ya cambiamos de personaje ¡Perfecto! Pero si no, ¿cómo? A ver, a ver, si desde aquí Ahí está, ahí está, lo hacemos Otro más que liberamos Libérate, libérate con todo Bien ¿Tú crees que yo no entiendo lo que estás planeando? Este pequeño marrullero ¿Cree que nosotros somos tontos? ¡El sol va a acabar con todos! ¿Quién es? No tengo idea ¿Podemos comérnoslo? ¿Y yo qué tengo que hacer entonces? Oh... ¿O a dónde? No me queda claro No me queda claro ¿Qué tengo que hacer yo aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No me queda claro No me queda claro No me queda claro ¡Oh! Ahí está Era un golpe el que teníamos que dar Perfecto ¡Ah, quítame tu pie de la espalda! ¡Y ser como quiera! ¡Trofeo ganado! ¿Desde cuándo los trolls se aventuran tan esto? Desde hace una era, desde que un siniestro poder tenía estas tierras. Bien, brothers, nos vamos quedando hasta aquí para que el gameplay ya se está haciendo bastante largo. No se me aburran, el juego está bastante detenido, muy divertido. Gracias por estar apoyando, gracias por dejar comentarios, like y favoritos. Gracias, ya saben, soy MrBroetek. Nos vemos en la próxima. ¡Bye!